Hola, bienvenido a YouTube. Yo soy Jimena Steffen y hoy tengo aquí al mundo de Camila. Oye Jimena, yo sí estoy contenta de estar aquí contigo. Antes de empezar esta súper mega entrevista súper exclusiva, recuérdate suscribirte al canal, darle a la campanita, dejar un comentario, un like y compartir y compartir. Es decir, yo estoy nerviosa. ¿Qué tú me vas a preguntar? ¿Qué tú sentiste cuando el Puchi te destruyó la casa de caramelos? Mira, yo me puse muy molesta, muy molesta, muy molesta y por eso me vengué. ¿Y qué yo le hice a él? Le hiciste la broma, bueno, pintándole la cosa con caramelos. Así mismo, le llené su carro de caramelos porque no fue justo lo que me hizo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se conocieron? ¿El Puchi y yo? Ajá. Estábamos en la misma universidad y él pasó, me miró y yo pasé y lo miré y nos flechó cupido. Y ya nuestros corazoncitos hicieron tac, 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 tac y se unieron para siempre. Madre. Gracias por ver YouTube y recuerda comentar, dejar tu like, compartir y suscribirte al canal y dale a la campanita. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.